Un avión de línea iraní que realizaba un trayecto interno se estrelló el domingo por la mañana en una región montañosa del sureste de Irán. Los encargados de la empresa informaron que las 65 personas que viajaban resultaron muertas, aunque luego señalaron que podían haber sobrevivientes. Dada las circunstancias especiales de la región, todavía no se tiene acceso al lugar y no se puede confirmar de forma precisa y definitiva la muerte de todos los ocupantes de este avión, afirmó un portavoz de la compañía Iceman Airlines. Se trata de un avión tipo ATR-72 que volaba entre Teherán y la ciudad de Yasur.